Bueno Mostrante esta vez Desapareció Y en mi descansó El dolor Y el besor De creer Que no iba a estar bien No sé si es verdad No sé si es real Solo sé que estoy vivo Y tú me acompañarás Dejar la ansiedad Pensar esta vez En que hay un lugar Hecho para creer En vos No quiero Jamás Volver Atrás No quiero ver Si esto es La realidad Estoy perdido En el mismo lugar Y quiero saber Y puedo entender Si estás Conmigo Hoy Estoy vencido No lo puedo evitar No lo puedo evitar No quiero ver Si esto es La realidad Estoy perdido En el mismo lugar Y quiero saber Y puedo entender Si estás Conmigo Hoy Estoy vencido No lo puedo evitar Estoy Volviendo A vivir Delíos De hoy Bueno